Por más de 15 años, el Instituto Luis Reinaldo Tobar de la ciudad de Aguachapán mantuvo fuera de su matrícula el Bachillerato Técnico Agropecuario y este año, después de tanto tiempo, decidieron reabrir la opción en su Bachillerato Técnico. Ante esta reapertura, el Instituto ha buscado aprender mejores formas y técnicas de enseñanza para llevar un programa de estudio completo y de interés para los alumnos al ser una zona fuertemente agrícola. Nuestro objetivo a esta visita es para compartir ideas, para agarrar muchas experiencias. Sabemos que este instituto está completo, que tiene un número de alumnos bastante grande y bueno, las técnicas modernas se están aplicando acá y eso es lo que nos trae a nosotros como equipo. Mis compañeros que me acompañan también son del área agrícola y bueno, quizás la inquietud más que todo es ver qué nuevo hay aquí, ¿verdad? Y vemos que hay muchas cosas buenas que aprender y que podemos implementarlas nosotros allá en nuestro Bachillerato. Nosotros somos una zona eminentemente agrícola, ¿verdad? Hay zonas cafetaleras porque tenemos vecinos a Tacua, Paneca, un montón de pueblos que son netamente agrícolas. Durante el recorrido, el subdirector comentó a las autoridades del instituto los distintos procesos que se llevan a cabo en las diferentes áreas de la granja. Hacemos el sellado, el sellado, el secado y hacemos todo el proceso, el lavado de las personas. El subdirector de la granja Inframs manifestó sentirse orgulloso al ser un referente de la enseñanza agropecuaria y estar abierto a instituciones que quisieran visitarlos y observar su trabajo. Orgulloso de recibir a la gente del Instituto de Aguachapán. Es para nosotros, pues, alegría recibir a estas personas para poder colaborar y para poder compartir conocimientos y que podamos escuchar la experiencia de ellos y que ellos también conozcan nuestra experiencia. Por supuesto, es una institución de puertas abiertas. Nosotros recibimos acá a todas las personas que quieran visitarnos. El subdirector también hizo el llamado a estudiantes de noveno grado para que puedan unirse el próximo año a los módulos agropecuarios y agroindustria. Con imágenes e informe de Brian Rivera para CN Noticias.